y bueno, si te merece algún comentario la reacción que tiene el equipo y la forma en cómo se vuelve a dar un error por parte de Miguel Jiménez. Gracias por ti. Creo que no hemos sacado el resultado que deseamos. Creo que la primera parte tuvimos entradas dentro de área y tuvimos bastante posición, dominación pero nos faltó golpear. Nos faltaba ser más deciso en los últimos metros y creo que no nos encontramos con las posibilidades claras y obvias de marcar el gol. La segunda parte, obviamente, el momento cuando el equipo cambia y cuando el resultado cambia y cuando nosotros hacemos cambios desde el banquillo jugando con dos puntas, jugamos con un carrilero más ofensivo como Mayorga, creo que ya empezamos a llegar con mucho más peligro, empezamos también a traer balones al área laterales y todo esto nos proporciona más oportunidades no solamente directas, sino de córners porque el rival defendió muy bien los centros pero nos concedió muchos córners que nos facilitaron nuestro primer gol con el balón parado esta temporada. Creo que la reacción en ese momento fue la adecuada. Creo que la gente también apoyó y aplaudió esa gran reacción que tuvo el equipo y volver a decir que esto es un equipo en construcción en las experiencias como esta. Lo que nos ocurre es sacamos una moraleja también de que para nuestro equipo es muy importante ser consistente durante todo el partido. Pero en líneas generales, yo siempre pienso que el equipo lo está dando todo. Si no hubiera sido así, desde luego primeros los que se iban a enterar son los que están en nuestro vestuario pero estoy enormemente contento con la entrega que tiene el grupo y mi mensaje para ellos es seguir pensando en mejorar. Esto es una maratón, quedan muchos partidos y vamos a ir mejorando. Eso es nuestro objetivo, mejorando día a día, semana a semana y mejorar en cada partido. Gracias. Bien, continuamos con Erick López de TUDN. Adelante, Erick. Gracias, gracias. Profesor Belco, buenas noches. Erick López de TUDN. Preguntarte, este tipo de partidos con este tipo de sistemas que pretenden algunos equipos cuando vienen a la cancha del Guadalajara, ya lo sabías tú y se había comentado, históricamente le hacían mucho daño al Guadalajara. Hoy hablas de un aprendizaje que hoy te tocó vivirlo por primera ocasión ya en tu cancha, lo que es y representa que un rival venga a meterse, a tratar de buscar un resultado. ¿Cómo buscar darle esa vuelta, esa forma a este equipo para que entienda que este tipo de partidos hay que ganarlos, hay que tratar de ser, como dices, más efectivo en los últimos metros de la cancha? Gracias. Yo pienso que siempre uno tiene buenas intenciones y buenas maneras en cuanto a la predisposición. Creo que la actitud ha sido adecuada. Nosotros hemos buscado y creo que hemos llegado bien al área. Nos faltó precisión. Creo que en la primera parte, las entradas al área que tuvimos por los costados han sido, hasta el último pase, han sido bastante buenas y bastante prometedoras. Hemos mantenido, hemos sostenido las amenazas cuando el equipo jugaba en el campo contrario. Por lo tanto, atacar por un lado y por otro lado, que son obviamente maneras de romper al rival y buscar marcar el gol. No tuvimos la precisión y esto nos ha costado de que él se ha retrasado luego el momento de nuestra llegada, de nuestro primer gol y tomar la ventaja, que nunca ocurrió. Por lo tanto, el cambio de sistema creo que ayudó. Ahora hay que aprender también a mejorar la calidad de los centros que creo que nos ha faltado, sobre todo desde el lado derecho en la segunda parte. Gracias, Eric. Vamos ahora con Omar Fares de Cancha, de Mural. Adelante, Omar. Sí, buenas noches. Belco, gusto saludarte. ¿Qué te pareció o cómo calificarías la actuación de Víctor Guzmán y de Daniel Ríos? Bien, yo pienso que los muchachos lo dieron todo. Creo que en caso de Ríos es su primer partido desde inicio. Esta semana lleva ya tiempo trabajando muy bien. Esta semana estuvo explícitamente muy bien en la definición. Lamentablemente, todos los tiros a puerta que ha tenido han sido fuera de área y nosotros buscamos que nuestros delanteros estén ocupando siempre los puntos para tener más opciones de marcar gol. Obviamente, se puede marcar el gol desde fuera de área, pero el delantero queremos presencia dentro de área y creo que él, aunque la tuvo, no se encontró con el balón y seguiremos mejorando y trabajando con él en cuanto a Víctor. Creo que se mostró, tuvo una gran oportunidad de gol al inicio del juego con un remate que se fue fuera del marco de la portería. Creo que, aparte de eso, se mostró, tuvo balón, buscaba crear superioridad. Creo que lo consiguió muy bien, conectaba bien con los compañeros, lo dio todo y creo que es importante también la amenaza que él proporciona desde el balón parado para nosotros. Bien, gracias. Seguimos ahora con Dylan en Frecuencia Deportiva. Dale, Dylan, con tu pregunta. Gracias, Omar. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Oiga, profesor, es cierto que no es el peor resultado de su gestión porque ya tuvimos hace unas semanas aquí el partido con Toluca, pero a nivel sensaciones ¿considera que es el peor partido en lo que ha sido usted entrenador de Chivas? No, desde luego creo que no. No es una manera de tomar las cosas, de ser tan dramático, dramaticidad. Lo que pienso es que los partidos son cosas vivas que ocurren, que ocurren ciertas situaciones durante el juego y que los partidos cambian y después las respuestas que tenemos o la preparación es muy importante. Yo creo que el equipo tuvo una gran reacción cuando las cosas iban mal y mostró un espíritu muy importante y sobre todo mucha unidad. Bien, la última pregunta para Miriam Villamar. Adelante, Miriam. Buenas noches, profe Pauno. Oye, mencionas que tu equipo tuvo una buena reacción, una reacción adecuada, pero la realidad es que este empate pareció que les costó trabajo conseguirlo. Tienen dos partidos ganados, dos empatados, uno perdido. En la próxima semana se enfrentan a Pachuca, que es ahora sí que el equipo fuerte de este torneo. ¿Cómo hacer, en qué trabajar para que el próximo partido el resultado sea favorable para tu equipo? Gracias. Correcto, estoy de acuerdo con todo lo que mencionó y simplemente enfocarnos a la mejora que tenemos esta semana para mejorar, para revisar los puntos que hay que mejorar, desde luego, y enfocarse al trabajo, al proceso. no hay otro para un equipo en construcción, en un equipo que tiene un cuerpo técnico nuevo y que está trabajando a tope, también por parte de la parte de lo que se refiere al torneo, para nosotros nos encontramos con situaciones distintas y a eso nos vamos a ir mejorando y acoplando nosotros. Creo que para el partido de hoy ha sido muy importante para nosotros encontrarnos con una gran respuesta cambiando de sistema y jugando con dos puntas. Ahora, lo que dije antes, es importante saber cuando tienes dos puntas dentro de área y cuando estás buscando el gol, tienes que meter centros no solamente la cantidad sino con calidad y eso no lo tuvimos. Gracias, Sabel Kopavnovich, gracias a todos por haberse conectado. En un momento y más les hacemos llegar la grabación vía teléfono. Buenas noches para todos. Gracias, adiós. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias, Omar.